Continuamos contigo, amigo y amigo del signo de Tauro. Comenzamos con los amigos y amigas nacidos y nacidas en el signo de Tauro. Para ti, Tauro. Tres de copas. Tres de oros. Ocho de espadas. Primero. Vas a tener una discusión, una confrontación con una persona adulta que se quiere sobrepasar en los límites. Vas a tener una discrepancia, una confrontación, una discusión con una persona adulta o una persona menor que tú que se quiere sobrepasar los límites. Vas a tener un hecho curioso en un bosque. Vas a tener un hecho curioso en Camposanto, pero sobre todo un hecho curioso a la orilla del mar. Vas a ver algo a la orilla del mar que es meramente inusual para ti. Aparte, tú vas a hacer los preparativos para una evaluación médica, porque posiblemente usted por cosa propia entra en una mesa quirúrgica o para algo relacionado con estética. O para algo relacionado con la salud o por algo relacionado con la salud o por algo relacionado que tú has querido mejorar en tu cuerpo. Tres de copas, tres de oros, ocho de espadas. Indiscutiblemente, estas cartas dicen que usted pueda que viva. Hay una persona que quiere que tú cometas un error. Hay una persona que te quiere llevar a las tentaciones. Hay una persona que quiere buscar la manera que tú caigas en sus tentáculos. Hay una persona que desea que tú caigas en sus redes y esta tentación que tú puedes caer te puede llevar por el camino de la perdición. Yo sé que hay momentos que tú te sientes mal. Yo sé que hay momentos que tú tienes problemas en tu vida. Yo sé que hay situaciones que no puedes solucionar. Yo sé que hay momentos que sientes que el mundo se te viene encima. Yo sé que hay momentos que tú no encuentras salida a tu expectativa de vida. En esta carta dicen. Oros, espadas y bastos. Yo le dije a Aries, yo le comenté a Aries una frase muy importante. Sobre que a veces en la vida uno tiene que conocer el dolor. A veces uno tiene que conocer el dolor para conocer la felicidad. Y aquí te está diciendo. No creas que todo es fácil en la vida. Todo requiere sacrificio. No todo te va a llegar fácil. Tú sabes lo que es triste que tú tengas la mesa llena de pura comida. Pero todos los asientos vacíos en tu casa. Que tú pases una fecha de Pascua. Una fecha de Navidad. O una fecha de cumpleaños. Solo o sola. Por tres motivos, por tres razones. Primero, porque tienes mal carácter. Segundo, porque la gente no te quiere. Y tercero, porque simple y llanamente eres pobre y no tienes dinero. Qué triste. Tú sabes lo que es bonito. Cuando la gente va por invitación propia a visitarte. Comadre, amigo, amiga. ¿Cómo está la cosa, poeta? Bien, vale, chévere, chévere. ¿Cómo te puedo ayudar aquí? ¿Qué tienes? ¿Cómo te ayudo? Vente. Vamos a darle corazón. Eso nutre más que cualquier otra cosa. Tú sabes lo que es bonito. Cuando llega Navidad. Que son tiempos fríos. Tiempos que uno necesita el calor. Y de repente empiezas a llegar, empiezan a llegar personas a tu casa con alegría. Qué bonito. O sea, lo que es bonito. Cuando de sorpresa te llegan tus hijos. Cuando de sorpresa te llegan tus padres. Cuando de sorpresa te llegan tus nietos. Entonces, para que todo esto suceda, hay una serie de eventos que son las que lo producen. Espadas, oros y copas. Usted buscará la forma, buscará la manera de ser feliz, de ser feliz. La carta de la justicia. Aquí te está diciendo. Yo sé que tú tienes que aprender a perdonar a las personas que piensan contrarias a ti. Y yo sé que a ti te da mucha rabia, mucha, mucha molestia, mucho dolor. Lo que te hicieron en el pasado. Y yo sé que eso te está haciendo daño. Hay cosas que no has podido olvidar. Que te han hecho mucho daño. Que tú no has podido olvidar. Sin embargo, hay cosas que tú vas a comenzar a superar. Veo que alguien viene a contarte un secreto porque sabe que tú eres una persona leal. Esto te va a causar un impacto. Esto te va a causar un impacto. Y tú sabes por qué te va a causar un impacto. Porque tú eres una persona que eres abierto, abierta a las personas que necesitan de tu apoyo, de tu ayuda. Tú eres un consejero. Tú eres una consejera de vida. Y estas son cosas que te llenan. Le va a llegar un mensaje de texto, algo subido de tono. Tú le vas a seguir el juego para ver quién es la persona. Para ver quién es la persona. Copas. Vas a tomar una decisión arriesgada que te va a poner al filo de las decisiones. Veo que vas a conseguir lo que quieres. Usted va a poner en las manos de Dios. Usted va a poner las manos en las manos de Dios. Todos y cada uno de sus problemas. Veo que hay una persona. Que te va a atentar. O sea. Va a mover sus piezas claves. Te va a llevar a su terreno. Quiere llevarte a su terreno. Desea llevarte a su terreno. Pero ten cuidado. No estés preparada. No estés preparado. Para esta situación un poco complicada para ti. Vas a llamar a un amigo para que te ayude a conseguir unos documentos. Algo que necesitas. Y le vas a pagar un dinero. Una persona. De signo tierra. Tauro. Virgo. Capricornio. Te va a ayudar. Para que crezcas a nivel profesional. Vas a tomar un nuevo rumbo en tu vida. Vas a tomar un nuevo camino. En tu vida. Doris. Bruce. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bienvenida Doris. Un abrazo para ti. Mucha buena vida. ¿Cómo está la familia? Ena Ruiz. Bendiciones. Teófila. Delegan la manito. Por favor. Delegan la manito. Eso significa que les gusta. Y YouTube nos apoya. Veamos. En la parte de la salud. Rey de copas. Oros. Oros. En la salud. Aunque tú te encuentres. Físicamente bien. Aunque tú te encuentres. Físicamente bien. Hay malestar. Que afecta más que lo físico. Hay malestar. Que afecta más que lo físico. Lo emocional. Lo espiritual. Eso afecta más que lo físico. Tú sabes lo que afecta más. La ansiedad. La preocupación. El estrés. No tengo dinero. Estoy endeudado. Tengo un problema legal que no sé cómo salir. Tengo un problema con mi pareja. Mis hijos no me quieren. Me abandonaron. Me abandonaron. Salda. Esas son cosas que aturden. La mente. Que aturden la mente. Tú te sientes perdido. Tú te sientes perdida. No sabes qué hacer. Siéntate poeta. Siéntate amiga. Mira el regalo maravilloso. Que Dios te ha dado. Tú tienes que buscar la manera de entretener tu mente. Entretener tu mente. Y tú sabes por qué tú tienes que entretener tu mente. Tienes que entretenerlo. Para que le puedas dar diversificación de elementos productivos a tu conciencia. Y te vas a convertir en una persona productiva. En la parte económica. No te encierres. Tauro, no te encierres. Busca la manera de abrirte. Busca la manera de crear cosas nuevas. Quizás tú tienes un don para hacer dinero. Pero no estás enfocado. Enfocado en esa situación. No estás enfocado, enfocado en. Entonces, en la parte económica. En la parte económica. Tú tienes que buscar la manera de llegar a tus clientes. De llevar tus productos hacia nuevas personas. Y esto te va a ayudar a crecer. De una manera rápida. Oportuna. Fácil. Y que puedas tener la estabilidad que te mereces. En lo laboral. En la parte laboral. Tú vas a dar un giro importante en tu vida. Y te lo repito. Tienes que darle. Tienes que darle un giro a tu negocio. Usa elementos persuasivos como marketing digital, inteligencia artificial, redes sociales, plataformas digitales para el impulso de tu negocio. Para el impulso de tu proyecto. Para la comercialización de tus negocios. Para la comercialización de lo que tiene que ver con tus proyectos. Y vas a generar ingresos. Aparte, tu empresa va a crecer. Tu empresa va a prosperar. Tu empresa va a tener éxito. En el amor. Bastos. Bastos. En el amor. No hagas lo que no te gusta que te hagan. No hagas lo que no te gusta que te hagan. En el amor. Si tú escogiste a tu pareja. Es porque tú decidiste. Estar al lado de ella. Estar al lado de él. Cuando tú te casaste con ella, con él. Nadie te obligó. Entonces, aquí en el amor. En el amor. Tienes que darte amor a ti mismo primero. Porque lo demás viene por añadiduras. Tu pareja. Si tú te amas. Y tu pareja ve que tú la amas. Que ambos se aman. Va a haber un apoyo mutuo. Pero tú te estás olvidando de ti. No puedes amar a nadie. Si tú no te amas. Cuando tú te amas. Cuando tú te valoras. Cuando tú te adoras. Cuando tú te quieres. Empiezas a darle amor propio. A tu pareja. Entonces, en el amor. Si comete errores. Esos errores van a traer consecuencias. Quizás no hoy. Pero mañana sí. Solteros. La emperatriz. Espadas. Solteros. Van a tener un hecho curioso en una iglesia. Hay un hombre o una mujer que quiere amarrarte a tu vida. Hay cosas que te están ocultando. Allá viene y te está ocultando algo. No hagas nada que te lleve a arrepentirte. No le exigas tanto a tu novia o a tu novia. Tú te vas a comprar un vehículo. Vas a buscar de crecer económico y profesionalmente. Hay una persona que se va a enamorar de ti con locura. Tu novio o tu novia te está ocultando algo. Vas a visitar la casa de alguien que te gusta. Vas a conocer a sus padres. Vas a relacionarte bien. Veo que vas a resolver un asunto legal con un abogado, con un juez. Alguien desde lejos te extraña. Divorciado, divorciada. Divorciada, divorciado. En cualquier momento usted va a firmar un documento importante de negocios. Tú te liberaste, sacaste de tu vida a una persona que te hacía mucho daño. Vas a descubrir una persona que tiene una obsesión contigo, que prefieres mantenerla lejos de ti. Te reencuentra con un familiar lejano. Hay una gran bendición que va a llegar a tu vida. Te vas a dar el amor que te mereces. Tú terminas una amistad de muchos años porque descubre que no eras leal contigo. Hay dos personas. Que van a luchar para tratar de conquistar. Hay un asunto legal que vas a resolver. Hay un dinero que va a llegar a tus manos. Hay un asunto en una corte, en un tribunal. Divorciado, divorciado. Para que salgas de la depresión, de la ansiedad y del estrés. Suéltate, suelta todo, libérate de todo. Y habla con Dios también. Y busca ayuda de personas que te puedan apoyar. Ya regreso con Géminis. Ya regresamos con Géminis. Giselle Serafino, bendiciones para ti. María Roca. ¿Cómo estás, María Roca? Había un cantante argentino, creo que se llamaba Elio Roca. ¿Cómo deseo ser tu amor? Para mirar así, en cada espacio de tu boca. ¿Cómo deseo ser la luz? Creo que era así, ¿no? Creo que esa era la canción de Elio Roca. Bellísimo cantaba ese señor, Padre Canse. Noelia. No, Noelia es de otro cantante. No, no, sí, 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 sí. Noelia cantaba Elio Roca. Sandro era Rosa, Rosa, la maravillosa. Rosa, Rosa. Ya regreso, ya regreso. Gracias por acordarme, gracias por acordarme. Ay, Dios mío.